La ya desaparecida categoría a mejor álbum de flamenco era una de las más fructíferas para España en el mundo de los Grammys latinos. El maestro Paco de Lucía se hizo con el premio en cuatro ocasiones, siendo tres de ellas por la categoría mencionada en 2004, 2012 y de forma póstuma en 2014 por partida doble. Paco comentó en 2012, es un premio al que no le doy ningún valor, es un negocio que ha montado Emilio Estefan, señal guitarrista, quien asegura que la organización del evento incluso quiso cobrarle 350 dólares a mi hijo por recoger el premio. Un artista que llevaba 40 años llenando los mejores teatros de todo el mundo, era evidente que fuera totalmente insignificante un premio meramente comercial.